Saludos. Pasan y sientanse a gusto en la guarida. Y hoy con ustedes el capítulo número 20. De la serie. La secundaria de Konoha. Donde tras los fortuitos sucesos. Ocurridos a Sasuke y Naruto. Ellos se vuelven a reunir. Pero sin más disfruten del video. Tendrías que haberlo visto. Es cierto que recibí algunos golpes. Pero él quedó peor que yo. Y ahora que sé toda la verdad. No tengo trabas para acercarme a Jinat. Si Ney quiere interferir. Se las verá de nuevo conmigo. No debería subestimarlo. Sé cuidadoso. El tipo es más astuto de lo que imaginas. Como digas. Oye cuanto más tendremos que esperar. Si Jirai ya me hubiera prestado el auto. Olvídalo. La última vez casi nos matamos por tu culpa. Pero que dices. Fue como en rápido y furioso. El dueño de la pista. Naruto Uzumaki. Sasuke. Quería preguntarte. Desde hace rato. Hay algo que llama mi atención. Que ternura. No conocía ese lado tuyo. Conejito. ¿Por qué revisas mis cosas? Además no es mío. No era para tanto. ¿Dónde está el autobús? Me aburro. Ya quiero estar en esa exposición de arte. Jinata. Oye mira esa telaraña. Si no te comportas. Juro que te aniquilaré. Estoy perdiendo la paciencia. Estoy en la parada del autobús. Ok. No. No hay problema. Ya mismo voy para ella. Oye Naruto. Mi tío me necesita. Tengo que irme. ¿Qué dijo? No le escuché nada. ¿A dónde irá? No seählt? No. 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 Gracias por ver el video.